...para perder el tiempo. Hoy ya lo entrevisté a Lucheverico. O sea, no hay nada que discutir con este señor. El maoísmo, ¿no es cierto? El marxismo, el helinismo, maoísmo, pensamiento, Gonzalo, Mouadev, es la destrucción del Perú. Pero la gente se quiere adornar. ¿No es cierto? ¿Por qué uno se quiere adornar? La situación es absolutamente clara, no hay mucho que discutir acá. No, es que no le puedes dar tu apoyo. No es Keiko. Es el Perú. Yo nunca en mi vida he votado por Keiko ni por nadie en su partido. Me votan por ella, porque yo tengo que salvar a mi país. Porque yo quiero a mi país. Eso es todo. No hay mucho que discutir. O sea, solamente un megalómano puede pensar que, ¿por qué él les dice se van a ir hacia el centro para la prosperidad? Ya, o sea, Hernando, tú has tenido toda la cámara del mundo. Ya fuiste famoso. Ya ahora salgo por tu país. Igual es el señor Acuña. De Vizcarra no esperen nada. Vizcarra ya se reunió. Yo sé cuándo se reunió. Y Vizcarra va a apoyar de todas maneras a este señor. Va a apoyar a Castillo. Es más, les cuento. Para quienes creen que las vacas huelan y que los chanchos hablan inglés. Les voy a dar un nombre ya para que vayan googleando. ¿Ya? En Estados Unidos hay un señor que ganó las elecciones, que se llama el señor Biden. Googleen al señor Germán Trejo. Germán Trejo. Que está asesorando al señor Castillo. Americano, que ayudó a que gane el señor del partido demócrata. O sea, hay billete hasta gringo empujando a este señor. Fuera gente, el G2, inteligencia boliviana, inteligencia venezolana y cubana. Y acá Keiko está jugando a hacerse la buena. No tienen idea lo que se está jugando con el Perú. O sea, es la sobrevivencia. ¿Me entiendes? A ver, Hernando, te lo voy a poner en términos figurativos para que tú entiendas. Si tú hubieras tenido un hijo, Hernandito, tú no le metes una boa a la cuna. Para convencer a la boa de que juegue ya en que empujo con el chiquito. La boa no tiene dedo. La boa se va a matar al chiquito. Ese es el punto. Ese es que yo endoso. Acá no hay endose posible. No es un tema de endose. Es fijar una posición. Terrorismo nunca más. Comunismo nunca más. De ninguna de sus formas. Simple es. ¿No? Hernando, ¿qué es simple? Nada más que eso. Menos floro, menos protagonismo. Ya una o dos o tres entrevistas más. Una asesoría más. Una asesoría menos. Es lo de menos. Ni siquiera Hernando de Soto lo mueve el dinero. Porque el dinero tiene... Él se puede gastar 100 mil dólares diarios hasta que se muere y no se le acaba la plata. Ese no es el punto. Es el ego. Ese es todo. Y ahí hay otro huachafito por ahí que va. No estamos para huachafirías. Esto no es una broma lo que se está jugando al Perú. Este pata, por si acaso, no es Chávez. ¿Ya? Chávez es un muy escauta al costo de este pata. ¿Ya? Yo te conversaba ahora con unos amigos venezolanos. Gracias.